Enrique, en Galicia y Cuaraim. Díaz para Pereira, Pereira para Romero, Romero hacia atrás para Gonzalo Pérez. Las salidas del Liverpool todavía en su propio territorio. Juega Pérez para Joaquín Sosa, otra vez para Pérez. Dominando la acción al número 4 del equipo Negro Azul. Levanta la cabeza, lo presiona Cantera, envió en largo. Jugando para Medina, un buen golpe de cabeza para habilitar a Vecino. Vecino la gana, penetró en el área, no hay nada. Lucha y gana, Medina despegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarca me subió! ¡Gol de Liverpool! Alan Medina, una jugada que en el golpe de cabeza de Alan empezó a limpiar cosas. Empezó a acomodar cosas al borde del área grande. Vecino la pedió, la dividió y finalmente Medina, en una jugada que también parecía sucia sobre el final, la terminó empujando contra el palo izquierdo del arquero Lerba, que estaba pegado al mismo. Y Liverpool en el cuarto de ahora se pone al frente, soñando con el boleto a la final del intermedio. Medina y el gol, gana Liverpool 1-0. Por derecha estaba el partido para Liverpool. Ya había tenido una pifiada Alan Medina, que en este caso no perdona. El remate sesgado al palo donde estaba cubriendo el arquero Danilo Lerda. La pelota por abajo, estaba enjabonada. No pudo hacer nada el arquero de Deportivo Maldonado. Y rápido en el partido, el negro de la cuchilla, se pone en ventaja y gana 1-0. ¡Colazo de Cololó! Sport 8-90. De Romero, acá pifiaron, le queda a Medina, y va a pisar la pelota. Vecino, va, está, está, Vecino, está. ¡Ay, Vecino la abrió! Tiene el taco para Martirena. Martirena de frente al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Gastón Martirena. Una jugada que tenía en el mano a mano, Thiago Vecino. Pero el goleador la fue abriendo. Pero fue generoso, extremadamente solidario para con su compañero Martirena. Un taco en la resolución del vecino. Y Martirena la puso. Entre el propio Núñez y el palo. Notable definición de Gastón Martirena. Para hacer justicia con el partido en el cierre del primer tiempo. Abre dos de diferencia la cutilla. ¡Gana Liverpool 2-0! Con suspenso. Una jugada que parecía podía definir Thiago Vecino. El número 9 que estaba de frente al arco. Se fue abriendo. Y cuando parecía que se diluía la jugada. Encontró con el recurso del taco. Thiago Vecino para poner nuevamente la pelota en juego. Y la aparición del número 15. Gastón Martirena. Un lateral volante que llega mucho al área. Para definir nuevamente al palo del arquero. Y convertir el segundo para Liverpool. ¡Golazo de Cololo! Sport 8-90. Asesorate y exerimentá la solución. Ahí está Federico Pereira para ejecutar la falta. Lo hace de manera corta para Gonzalo Pérez. Envía Pérez a tres cuartos de cancha. Despliega con golpe de cabeza para el costado izquierdo. Tealde. Tealde para Ángel Rodríguez. Va colocando para Cantera. Rodeo notable de Cantera para Borges. Se mete Borges. Ya está. El huyó Brito. Borges está... ¡Gol! 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 Le pone sal y pimienta al partido. Ahora gana Liverpool 2-1. Inentendible que Enzo Borges no sea titular en este equipo. Claramente la postura cambió en el segundo tiempo. Ya había tenido una clara. Y en esta, después de una notable filtración de Maximiliano Cantera, se saca de arriba el arquero. Y después la definición cruzada de Enzo Borges. Para poner nuevamente en partido deportivo. Maldonado que salió a jugarlo en el segundo tiempo. Totalmente distinto de la primera parte. ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90. Jugamos uno de los cuatro minutos que adicionó Javier Burgos. Tiene que devolver Brito, que se toma todo el tiempo del mundo para rechazar la pelota con pierna derecha. Le pega por lo bajo. Cae al círculo medio para Lemos. De Lemos para Sosa. Sosa avanza. Sosa juega al medio. Para que la tenga Soria. Soria para Rivero y Rivero para Figueiredo. Tiene suelta Soria por el otro lado. El Toffi va. Jugó la pared para Soria. Ganó Figueiredo y está. Figueiredo y está. Intenta aludir a Lerda. Sale Lerda. Penal. Penal, 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 penal para Liverpool. Infracción, señor Figueiredo. Penal para Liverpool. Creo que cobra la situación del zaguero con Figueiredo. Sí, yo creo que acá lo que se va a revisar es si Figueiredo siguió y continuó con la jugada. Porque efectivamente se toma Burgos un tiempo más para esperar que Figueiredo remate. Y es después de la tajada del arquero Daniel Lerda es que vuelve atrás y cobra el penal. Evidentemente en el penal no aplica la ley de la ventaja. Por eso es importante poder conocer qué le van a indicar desde el VAR al árbitro Burgos. Inicialmente está claro que un contacto hubo. Lo que me queda como duda, Fernando, es que Figueiredo continuó y llegó a rematar. Sí, sí, o sea, él pierde la estabilidad, se recupera y logra darle también con lo que puede. Yo creo que no llega bien estabilizado para el mano a mano con Lerda. Por eso digo, esto se va a revisar y seguramente va a tener por lo menos un debate dentro de la cabina del VAR. Bueno, la cuestión es que acá el penal lo pidió el pibe Soria, ¿no? No está Alamedina. Bueno, ya no está Carneiro, que ahora hay que le pegar a los penales. No está Teado Vecino. No está Teado Vecino, no está Alamedina. Y la pidió toda el pibe Soria para liquidar el partido, aún estando el Tofi Figueiredo, que también ha rematado algún penal en Liverpool. Bueno, a todo esto, lo que decía vos, Gonzalo, evidentemente a través del intercomunicador algo le están diciendo a Burgos. Sí, seguramente Burgos, intentando generar todo lo que es la señal de la preparación del penal. Acomoda todo, mira el reloj, indicándole también a los futbolistas de Deportivo Maldonado que solicitan el tiempo en esta instancia. Se acomoda el pibe Soria mientras se revisa la jugada en el VAR. Bueno, 48, evidentemente, esto va a llevar a una sobre adición por parte del árbitro central, Javier Burgos, porque de los cuatro que adicionó se deben haber jugado efectivamente un minuto y medio, ¿no? No es el penal y se termina, por más que si lo grita Soria vamos a llegar al minuto 49. Es el penal y algo más. Un penal que, atención, en la vida de la Serie A del intermedio no parece ser un tema menor, ¿no? Porque es un tema de diferencia de goles para Liverpool también. La victoria era lo más importante, pero la diferencia de goles, por ejemplo, para Wanders, en este contexto, con el gol de diferencia que está sacando ahora, aumentando uno más en la diferencia que tenía, le permitía haciendo tres goles meterse en la definición del intermedio. Ya si Liverpool convierte uno más, tendrá que por lo menos hacer cuatro goles Wanders para meterse en la definición. Recuerden que Albion, que es el otro que está en la pelea y tiene saldo más dos. Liverpool está con más cuatro en este momento, antes del penal. Fue a las tres de la tarde con Peñarol. Wanders va cinco y media en el Viera, frente a Rentistas. A todo esto se está demorando la ejecución de la pena máxima por intermedio de Nahuel Soria. En el mano a mano con Lerda. Tablero que da la calle, Julián Laguna. Se va a adelantar Soria. No es claro, Burgos. Van a ver si está todo ok para rematar. Pero en definitiva va a dar la orden. Va a dar la orden, Burgos. Le va a pegar Nahuel Soria con pierna derecha. Ahí está la orden de Burgos. Estamos en el minuto 49. Reitero que el árbitro central... Sí, lo sigue chequeando, sí. Claro, pero no es claro Burgos, porque recién se iba a posicionar para rematar. Y ahora sí, ¿no? Parece que sí. Va a dar la orden Burgos. Le pide a Lerda que no sea adelante. Ahí está Soria. De frente al arco va Soria. ¡Gol! 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 ¡Regada y subió! ¡Gol de Liverpool! El botín Jaragüe Soria. Notablemente ejecutado. Lerda a la izquierda. Soria contra el otro lado. Y Liverpool lo liquida en su estadio. Para la desgarabía de su gente. Para retornar, aunque sea en forma parcial, a lo más alto de la tabla anual. Para quedarse con el check-in rumbo a la final del campeonato intermedio. Nahuel Soria pone el tercero. El pibe del club gana el Liverpool en su estadio. 3 a 1. La pidió y con mucha confianza. Pura potencia. El pibe Nahuel Soria le rompió el arco a Darío Lerda, que se tiró un costado de la pelota. Fue hacia el otro. Y un gol importantísimo que le puede dar la chance a Liverpool de meterse definitivamente en la final del torneo de intermedio. ¡Golazo de Cololo! Sport. 8.90. Berribil de motor a Darío Lerda, que se precipitationan de luz a Darío Lerda, que se danse en resolver el resto. Se aventura a Darío Lerda,